Música 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 Encabezado por el número 1 El arquero Pablo Agustamante Seguido por Negros y Amarillo Saludos del público Al igual que como es con Dolores con Ateneo Este es un clásico contra Alberti Ya movió juvenil Ya comenzó el partido La última línea del equipo de Alberti Que tiene la vestimenta como Racing Club Bastones Celeste Y el fondo blanco Para el equipo de Río Cuarto Terminó ganando por penales 4 a 2 El equipo de Centro Cultura Música 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 le gana al verde ahora por 2 a 0 Mauricio Flores por 2 Aymar juega también ahí digo Flores ahí está Mauricio Flores frente al área buscando Bufalini la buscando penaltas dentro del área le pega con la cara externa con la cara externa del botellino por lo tanto sale desviado sale al verde desde abajo busca atacar el equipo del junio y la pelota que la buscando a Aymar la va saltando para Tofforo Tofforo, Tofforo, Tofforo no podía Tofforo uy lo talaconearon desde abajo mirá Tofforo se quedaron ahí uy le pegaron a Tofforo sin jugada, sin pelota se tiene que haber visto ahí la jugada va en la mitad de la cancha y le pegaron en la nuca a Tofforo la jugada iba por la mitad de la cancha y le pegaron en la nuca a Tofforo cuando se quedó ahí en el área se va a interrumpir el juego hay un llamado del juez de línea el juez de línea vio todo el juez de línea vio todo le pegaron en la nuca y después primero le pegaron el juez de línea vio todo dos golpes bueno se enoja no sé para qué se enoja si todo el mundo lo vio cuando le pegaba al jugador Maximo de Tofforo vamos a ver que es el jugador de Alberti que se va me parece que es el 7 a ver vamos a ver no, el 7 no el 7 no a ver ya te digo me parece que es el 2 me parece que es Matías Castro si el 2 el 2 el 2 Matías Castro entonces es el que se va a expulsar Navarón el que la va a alcanzar le alcanza a soltar para Muruga quiere avanzar el equipo de Alberti pelota que la va buscando el jugador Carrione dispara al arco de fuera del área seguro muy seguro el arquero Bustamante 25 y medio sale Juvinín desde abajo Gabrín Bufarini 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 sigue Bufarini avanza Bufarini sobra Bufarini se mete el campo igual sigue Bufarini Bufarini hasta la puerta del área ahí la cucharea para que vaya a estófono la baja del pecho estófono y tensión va a pegar el disparo al arco ahí está el arquero el arquero Aludimu Martínez Aludimu Martínez en la final contra Francia la saca el arquero con esto con una pierna con una pierna la saca para el córner así que todos los minutos pasa y siga ganando por el 2 estando contra el 0 y es preocupante para el técnico del equipo del Centro Cultural Bernardi ataca por el arco el arquero cometo la rebota y va Federico 2 pone en centro ahí está Flore otra vez en centro el arquero otra vez a los Dibu Martínez otra vez a los Dibu Martínez con las piernas ataca con las piernas ataca el arquero cometo lo han dejado solo al arquero de Alberti Junil le gana Alberti por dos tantos contra 0 vuelve a atacar mirá como ha visto Flore que aparece por el costado de Rizzo se mete hasta el área Flore, Flore dispara al arco el arquero el arquero cometa el disparo al arco ahora sí la sacan de la línea la sacan de la línea la sacaron de la línea cuando se metía Kevin López Kevin López fue hasta la raya final después del remate de Mauricio Flores y un hombre con camiseta de Alberti la saca de la línea la manda al córner a través del equipo deportivo de perdida a través de cadenas en la Argentina señoras y señores final 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 con goles de Mauricio Flores ahora está en 37 minutos de la primera etapa de tiro penal a los 2 minutos 50 del complemento otra vez Mauricio Flores juvenil le ganó Alberti aquí en Diza por dos tantos contra 0 en Diza ¡Gracias! ¡Gracias!